te doy la bienvenida a la lección divina de este jueves 9 de septiembre de 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de padre y haz que cuantos creemos en cristo tu hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por jesucristo nuestro señor escuchamos la lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 6 versículos del 27 al 38 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos amen a sus enemigos hagan el bien a los que los aborrecen bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman al que te golpeé una mejilla preséntale la otra al que te quite el manto déjalo llevarse también la túnica al que te pida dale y al que se lleve lo tuyo no se lo reclames traten a los demás como quieran que los traten a ustedes porque si aman sólo a los que los aman que hacen de extraordinario también los pecadores aman a quienes los aman si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien que tiene de extraordinario lo mismo hacen los pecadores si prestan solamente cuando esperan cobrar que hacen de extraordinario también los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después ustedes en cambio amen a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar recompensa así tendrán un gran premio y serán hijos del altísimo porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos sean misericordiosos como su padre es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados de ni se les dará recibirán una medida buena bien sacudida apretada y rebosante en los pliegues de su tónica porque con la misma medida con que midan serán medidos palabra del señor el evangelio de hoy nos presenta la segunda parte del sermón de la montaña en la primera parte que es del capítulo 6 versículos del 20 al 26 jesús se dirigía a los discípulos en la segunda parte se dirige a todos los que me escuchan esto es a aquella multitud inmensa de pobres y de enfermos llegada de todos los lados amar a los enemigos la palabra que jesús dirige a este pueblo son exigentes y difíciles amar a los enemigos no maldecir ofrecer la mejilla a quien te hiera en una no reclamar cuando alguien toma lo que es tuyo tomadas al pie de la letra estas frases parecen favorecer a los ricos que roban pero ni siquiera jesús las observó al pie de la letra cuando el soldado le hirió en la mejilla no ofreció la otra sino que reaccionó con firmeza si hable mal dime en qué faltado y si no porque me pegas entonces cómo entender estas palabras los versículos siguientes nos ayudan a entender lo que jesús quiere enseñarnos dos frases de jesús ayudan a entender lo que él quiere enseñar la primera frase es así llamada regla de oro trata a los demás como quieras que te traten la segunda es sean compasivos como su padre celestial es compasivo estas dos frases muestran que jesús no quiere invertir sencillamente la situación pues nada cambiaría quiere cambiar el sistema lo nuevo que él quiere construir nace de la nueva experiencia de dios como padre lleno de ternura que acoge a todos las palabras de amenaza contra los ricos no pueden ser ocasión para que los pobres se vengan jesús manda tener una actitud contraria amen a sus enemigos el amor no puede depender de lo que recibimos del otro el verdadero amor tiene que querer también el bien del otro independientemente de que él o ella hagan por mí el amor tiene que ser creativo pues así es el amor de dios para nosotros sean compasivos como el padre celestial es compasivo mateo dice lo mismo con otras palabras sean perfectos como su padre celestial es perfecto nunca nadie podrá llegar a decir hoy he sido perfecto como el padre celestial es perfecto he sido compasivo como el padre celestial es compasivo estaremos siempre por debajo del listón que jesús puso ante nosotros en el evangelio de lucas la regla de oro dice y todo lo que ustedes desearían de los demás háganlo con ellos y añade pues en esto consiste la ley y los profetas prácticamente todas las religiones del mundo tienen la misma regla de oro con formulaciones diversas señal de que aquí se expresa una intuición o un deseo universal que nace del fondo del corazón humano no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará una medida buena rebosante en los pliegues de su túnica son cuatro consejos dos de forma negativa no juzgar no condenar y dos de forma positiva perdonar y dar con medida abundante cuando dice y se les dará jesús alude a tratamiento que dios quiere tener con nosotros pero cuando nuestra manera de tratar a los otros es mezquina dios no puede usar la medida abundante y rebosante que él le gustaría usar el sermón de la montaña desde su comienzo lleva a los oyentes a optar a una opción a favor de los pobres en el antiguo testamento varias veces dios colocó a la gente ante la misma opción de bendición o de maldición la gente tenía la libertad de escoger te puse delante la vida o la muerte la bendición o la maldición escoge por tanto la vida para que vivas tú y tu descendencia no es dios quien condena sino que la gente misma según la opción que hará entre la vida y la muerte entre el bien y el mal estos momentos de opción son los momentos de la visita de dios a su gente lucas es el único evangelista que emplea esta imagen de la visita de dios para lucas jesús es la visita de dios que coloca a la gente ante la posibilidad de escoger la bendición o la maldición bienaventurados ustedes los pobres hay de ustedes los ricos pero la gente no reconoce la visita de dios para nuestra reflexión personal será que miramos la vida y a las personas con la misma mirada de jesús qué quiere decir hoy sean misericordiosos como su padre es misericordioso oremos tú me escrutas ya ve y me conoces sabes cuando me siento y me levanto mi pensamiento percibes desde lejos de camino o acostado tú lo adviertes familiares te son todas mis sendas amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que tengas un bendecido día con el padre del hijo y del padre del hijo y del padre de los que no me Gracias por ver el video.